Música Hermanos quiero darle gracias a Dios primeramente porque me concede el estar aquí en esta noche donde estamos honrando a su siervo del Señor y esperamos que el Señor bendiga con mucha especialidad a la familia hermanos no hay una cosa más terrible que sufrir la primer cruda de una borrachera porque miren cuando está uno joven desveladas y todo no le hacen porque está fuerte yo tomaba toda la noche y andaba de vago y en la mañana para irme al trabajo un vaso de leche bien fría y me le echaba y listo para trabajar 19 años fíjense de 19 años mi hermano brinco unos cercos y ventan y hace unos cuantas cosas pero se va a llegar el tiempo que ese vicio te va a conquistar y un día que le aventé un vaso de leche salió para afuera y el estómago no lo recibió porque había tomado sotol y tequila pura lumbre nunca había sufrido el estómago revuelto unas punzadas que no aguantaban y luego viene mi amigo con otro litro de sotol me dijo te avientas un pajo en la no le dije ni me lo mencioné siquiera ni me le dijo me dijo tómate nomás un traguito ves todo y que te dije que bueno el maestro está ruegue y ruegue hasta que me dijo mira tápate la nariz así y lo te avientas y el estudiante está con el maestro verdad y así le hice como él me dijo no me va a creer que cayendo el trago al estómago sea silencio eh dije yo oye pero no es que te estás curando es que estás continuando la borrachera ni duerme puro trago y trago y luego comienza a vomitar sangre lo asusta todo eso a uno pero no con eso crean ustedes que va dejando uno no porque el pecado lo está ordenando a usted ahora les estoy diciendo todo esto porque necesito uno que aprender todo eso para apreciar lo que Dios ha hecho en la vida de uno porque por naturaleza somos ingratos nosotros por naturaleza ustedes y el que habla si hay a una persona que se le debe apreciar nuestra vida es a la madre desde que sale en cinta a cargar al muchacho ocho o nueve meses y luego para ir a dar luz se pone a la orilla de la muerte ahora tienen que cambiarlo bañarlo hasta gente de Tacuando verdad y nada que quiera andar este muchacho hombre ahora no le hace que tan admirado miren ustedes practicaban lo mismo que les estoy diciendo lo mismo yo no hermano yo nací en la iglesia también los de la iglesia hacen lo mismo ustedes y el que habla hacíamos todo eso yo no hermano me está echando mentiras porque está hecho del mismo mugrero que yo estoy hecho ya vengo de pecar de ese mundo malo allá aprendí a mentir allá aprendí a fingir en ese mundo malo ya vengo de allá de practicar pecado de practicar pecado pero un día había Jesús en una cruz clavado también su rostro le miré que estaba ensangrentado y yo sentí dolor por haberle ofendido a sus pies me arrodillé con lágrimas lágrimas los pies de Jesucristo porque para nacer del Señor tiene que ser con la palabra a lo suyo vino los suyos no lo recibieron más a los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón ni de carne sino de Dios y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ahora miren no crean que uno sabe por una mentalidad elevada no este libro según el hambre que usted traiga Dios le enseña y si usted no trae deseos de aprender Dios no le enseña total manantial puente de misericordia oigan lo que dice vida eterna es la ofrenda de tu gloria dulce esperanza que llena el corazón una de las cosas There needs to be a development A spiritual development And there needs to be A maturity That the only thing that produces that Is the obedience to the word of God We do not produce Our Christian life We try a lot of times To pretend that we do We try to impress people That we are holy No you don't have to impress nobody God will testify of your life If you truly love him And you truly serve him God will testify Tembra ha vencido mal No eres la vida misma Tu aliento es suave brisa Que yo he de respirar Tú estás en todas partes Sentimos tu presencia Te mueves en las olas Tembra ha vencido mal No eres la vida misma Tu aliento es suave brisa Que yo he de respirar Nuestro hermano obispo Hermano Mendoza A vosotros Hermanos damos gracias a Dios Por este precioso mensaje Amén amén Porremos al Señor Y enseguida Vamos a ser despedidos Para prepararnos Para el culto Porremos mucho Por nuestro Obispo presidente Para que el Señor Lo bendiga en esta noche Amén Y lo auxilie De allá del cielo Amén Amén. 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 Pues para mí es un gozo que está trabajando en la obra del Señor. Amén. Donde quiera que vaya, el hermano Mendoza lleva algo mío en su corazón. ¡Gloria a Dios! Y yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de... Bueno, entre muchos hombres que instruimos, uno de ellos fue nuestro hermano Mendoza. Y yo me gozo del Señor, que el Señor lo bendiga y que le conceda mucho éxito en su obra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me siento como se sentía Juan cuando vio que el Señor Jesucristo venía y toda la gente notando por lo que hacía el Señor Jesucristo dijo, a Él conviene encarcer y a mí menguar. Hermanos, no vivimos para nosotros, vivimos para la obra de Dios. Y con tal que Dios nos use, Él escoge como usarnos a cada uno de nosotros. Con mis manos en alto, una alabanza en mi boca. ¡Gloria a Dios! 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 Que moriste por mí Mas tú me amaste tanto Que moriste por mí Que moriste por mí Que moriste por mí I don't know whether you noticed But in Brother Valdemar and Sister Tommy last night It was said that when they accepted the Lord They expected They accepted the Lord With determination That's what you need Because this is not a little game at all It means About you yielding your life To God And loving Him with all your soul With all your mind And with all your heart And with all your strength And you need to love Him In spirit and in truth There is no other way at all That's why a lot of people Don't get to know Him Because they have converted What God has given us Into a religion And the reason that we love religion so much Is that we want to do the things According to the way that we dictate We're going to do We're going to serve God Like I want to serve Him And I'm going to do whatever you please You can do whatever you please But I want to tell you something That the only way that you can get to know Him And develop your life And be fruitful for the Lord Jesus Christ He needs to reveal Himself There is no other way that you can know Him Only if He reveals Himself The reason that we are here Many of us Is because He revealed Himself to us It wasn't because we were looking for Him We couldn't look for Him You read all about all the testimonies About drinking and singing And playing and dancing And many times we didn't care In the condition that our parents were Because there is an emptiness in people's heart That people don't understand We are born with a fallen nature This body is full of sin That's the one that takes you to sin To formicate, to use drugs That's the one that wants all that If you don't think that Sister Tommy Went through tribulations and trials When you look at the program You read at that poem That Brother Jacobo Mendoza wrote Read it Read it Read it Read it Closely And try to understand it And in that poem It tells you all the hell That she went through Nevertheless She kept the word of God She kept a good spirit And she put a good testimony And I can assure you That her desire Is for you people To serve God Not like a Mickey Mouse Serve him like God Serve him like God See when somebody gets converted What he does He's actually telling God That he can't govern his life I can't govern a lot of things That aren't me I don't have no self control So you give yourself to somebody That can control it In his redemption plan When he came down to leave Was his word and his spirit That's how we live In obedience to his word And the guidance of his spirit So this body won't beat us And the intuition That can control it Because he wasn't But he sentgie And the recognition In this language And the intuition And the intuition How can he run With a 돌 And his way To be able To about